Sí, yo creo que estamos en condiciones de ganar y de hecho cuando uno ve cuáles son las propuestas ante una situación tan compleja para Europa como la que estamos viviendo, nosotros tenemos propuestas, identificamos con honestidad cuáles son los desafíos, las dificultades y tenemos propuestas, mientras que el Partido Popular lo que está haciendo es una campaña de descrédito, de insulto, de blanqueamiento de la ultraderecha con cero propuestas y yo creo que eso la gente lo percibe, tenemos demasiadas complicaciones como para dejarnos llevar por esa foto de la ultraderecha con la derecha que generaría grandes problemas para nuestras sociedades y ante la que no nos podemos resignar.